De acuerdo a la duodécima encuesta nacional de percepciones de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida que realiza anualmente Corporación Humana, la verdad es que nos encontramos con una situación bastante preocupante, que tiene que ver con la experiencia de vida de violencia que tienen las mujeres, con la conciencia que éstas tienen del riesgo y de que la violencia es una cuestión de poder y la brecha que las mujeres perciben también entre la magnitud del problema y la gravedad de sus consecuencias y la respuesta del Estado. El 77,4% de las mujeres en Chile cree que la violencia contra las mujeres ha aumentado, el 76% considera que la violencia puede afectar a cualquier mujer, a todas las mujeres, porque que es una expresión de poder, del machismo, y el 89% de las mujeres en Chile cree que el Estado no está tomando las medidas suficientes y oportunas para evitar los femicidios. Por otra parte, vemos que, de acuerdo a los registros de la red chilena contra la violencia, en Chile han sido asesinadas 61 mujeres. Cerca de 100.000 mujeres denuncian violencia intrafamiliar cada año ante el Ministerio Público, pero estas cifras solo son la punta del iceberg de un problema mucho mayor. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad sabemos que no todas las mujeres denuncian, que el sistema judicial no es un sistema amigable para las mujeres y, además, para el Estado de Chile únicamente es violencia contra las mujeres la violencia intrafamiliar. Es lo único que la legislación define. ¿Qué pasa entonces con la violencia en el pololeo, con el acoso sexual, con el acoso sexual en las universidades y establecimientos educativos, con la violencia obstétrica, con la violencia sexual policial, la violencia en las instituciones en general? Estas son formas de violencia, igualmente expresiones de las relaciones de poder, que la legislación chilena no cubre y, por lo tanto, las mujeres no tienen garantizada ninguna medida de protección. Y eso, ciertamente, también hace parte de este problema que las mujeres son conscientes y, por algo están señalando, la violencia en Chile aumenta. También es importante atender a qué señalan las mujeres en este estudio como medidas para enfrentar la violencia. Las mujeres señalan, en primer lugar, la educación. La educación en el sistema escolar, en materia de derechos de los niños y las niñas, en materia de igualdad y no violencia, es fundamental para prevenir la violencia contra las mujeres. Las mujeres también señalan capacitación, capacitación a los funcionarios públicos, carabineros y operadores de justicia en general, que son quienes atienden a las mujeres y a quienes les corresponde la seguridad y protección de las mujeres. El 56%. Y también el 55% señala que las medidas, las tobilleras electrónicas o dispositivos telemáticos son necesarios para garantizar la protección de las mujeres. Y esto es interesante porque está en la línea de las obligaciones que el Estado de Chile mantiene pendientes. Chile debe dictar una ley de violencia integral que no solo refiera a la violencia como un continuo, tanto en el espacio público como privado, sino especialmente abordar el conjunto de obligaciones que corresponden a los órganos del Estado en materia de prevención, en materia de sanciones a los agresores, en materia de protección de las mujeres y de reparación a las violaciones a sus derechos.